así de que amigos por acá venimos haciéndoles otro bonito contenido y este día tocó de caminata y pues por acá les andamos mostrando parte de la naturaleza amigos y pues este día amigos este río lleva bastante agüita y pues la verdad es porque ha estado lloviendo por ese motivo tenemos agüita suficiente en lo que es el río y pues como podemos notar allí hay mucha neblina así de que este día amigos nos tocó venir a grabar con mucha neblina y me voy a ir por acá amigos para poder acceder a lo que es la orilla del río así de que por aquí andamos si ven un poquito oscuro lo que es el contenido amigos es por ajá por acá se mira un poquito mejor y bueno es por motivos de que tenemos mucha neblina y yo siempre con mi gorrito porque pues uno debe de protegerse amigos debe de protegerse de lo helado porque pues ahorita aquí en lo que es Canadá amigos tenemos tenemos muy helado ahorita y vamos a tener presencia de nieve amigos bastante nieve ya muy pronto y se las vamos a estar grabando y la verdad pues vean yo ya ando con mis guantecitos porque aquí andar caminando en la naturaleza aquí en el bosque sin mucha protección es muy peligroso uno tiene que andar siempre bastante protegido bueno aquí estoy debajo de lo que es un puente amigos por ahí donde empecé a grabar se lo mostré en la parte de arriba y bueno ahorita pues ya bajé a la parte de abajo donde está lo que es el río amigos así de que vamos vamos a enfocar lo que es el río porque la verdad es de lejos no se logra a visualizar bien porque está muy muy con mucha neblina así de que bueno vamos a darle vuelta a la camarita para que ustedes puedan visualizar mejor así de que muy bonito está este río amigos si este río en este momento fuera verano se mirara pero chulada amigos esto se mirara muy bonito vean y al tocar esta agua amigos no hombre esto es peladísimo esta agua está bien helada así de que no yo nomás se las voy a mostrar pero no no me voy a atrever a tocarla porque una que ya ya ando frío y otra que si la toco peor todavía amigos si es de que vamos a caminar aquí un ratito y ojalá de que pues bueno lo bueno que no está lloviendo no vaya no vaya a ser de que venga por ahí una creciente como decimos nosotros como la conocemos en el salvador amigos así de que o en diferentes partes como guatemala méxico eh países bajos amigos así de que muy bonito amigos todo por acá muy bonito para andar disfrutando bueno por lo menos nosotros en estos días tenemos eh vacaciones en lo que es en nuestro trabajo y pues por el momento tengo más chance amigos de andar por acá haciéndoles este contenido y la verdad pues a veces no salgo amigos porque está demasiado helado y pues uno se refría amigos andar caminando en lo puro helado eh es muy bueno para la salud andar caminando pero eh si uno va a salir en lo que es cuando está demasiado helado uno tiene que protegerse bastante amigos y pues esto es normal algunos tenemos buenas defensas otros no muchas defensas buenas y allí pues donde hay problema así de que cuando uno se acostumbra amigos andar acá en el helado caminando vean que bonito como amontonan las piedras y son de las personas que vienen a caminar amigos que gusta andar acá siempre divirtiéndose bueno así de que muy bonito todo por acá y pues vamos a regresarnos amigos vamos a regresarnos para hacia la parte de abajo y vamos a ver que encontramos por ahí pero también voy a ver si les hago por acá un solcito porque se mira muy bonito por acá así de que yo siempre les ando subiendo videitos cortos tanto como en cualquiera de mis dos canales en youtube Adilio Martínez o El Salvadoreno Forever y también amigos lo estamos lo estamos subiendo con lo que es con lo que es tiktok también siempre quiero un poquito de todo para las naciones siempre para que tengan entretenimiento que vamos a continuar y es que por aquí se mira muy bonito amigos lo que son estos remanses que se notan en lo que es este rillito en este rillito se mira muy bonito más ahorita que está con este meblino amigos vamos a continuar si te que compartan amigos compartan los videos dejen su bonito like comenten y 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 Gracias. Así de que amigos Aquí continuamos Y bueno ya casi que también le vamos a ir Dejando por acá Lo que es este bonito contenido Una porque bueno ya estamos Llegando casi al final del contenido Y dos Porque le vamos a hacer cambio de batería A lo que es la GoPro porque Ya se nos está acabando La carga de la batería amigos Lo bueno que andamos repuestos Así es de que Vamos a Irlos dejando ya por acá amigos Así es de que saluditos Y hasta el próximo video Y así es de que sigan compartiendo amigos Sigan compartiendo los videos Así es de que hasta el próximo video Bendiciones para cada uno de ustedes Gracias. 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 Gracias.